Mundo de Sara Y luego decoración para poner en el frasco Para empezar comenzaremos añadiendo el agua en el tarro de cristal Lo dejaremos más o menos por la mitad De seguido añadimos el ferramento Echamos una buena cantidad Esto hará que la purpurina flote y caiga más lentamente Y haga el efecto que queremos conseguir Continuamos añadiendo la purpurina Yo os aconsejo que añadáis purpurina plateada Puesto que no tiene color y no nos tiña el agua Podéis echar la cantidad que queráis Yo voy a añadir también unas estrellitas Recordad que si echáis mucho puede que la figurita no se os vea Ahora ponemos la tapa Y comprobamos que la purpurina flota lo suficiente Y se mantiene durante unos segundos Flotando en el agua De seguido cogeremos la tapa y la figurita que hayamos elegido En este caso yo he cogido un papá noel Cogeremos el pegamento y echaremos un poquito de la tapa Y otro poquito al borde del papá noel Y lo dejaremos secar Una vez pegada la figurita Cogeremos y la meteremos en el frasco de cristal Con mucho cuidado Asegurarnos bien de que está pegada Cerraremos el frasco Y lo giramos Agitamos bien para que se mezcle bien toda la purpurina y las estrellitas Ahora queda lo más divertido Y es decorar el frasco Empezaremos por la tapa Mirad las estrellitas que chulis Para ello yo he elegido unas pegatinas de color rojo Las seguimos poniendo por toda la tapa Así seguiremos hasta tapar toda la tapa con pegatinas Una vez decorada la tapa Comenzaremos a decorar la otra parte del frasco Para ello yo he elegido unas estrellitas plateadas Podéis elegir dónde ponerlas Bueno, así es como quedaría la parte de arriba Y ya casi tenemos terminada nuestra bola de brillantina Para terminar yo le voy a poner un lazo rojo En esta parte de aquí Para que quede bonito Y es un buen regalo para estas navidades Mirad qué chuli queda Y esta es nuestra bola de brillantina Espero que os haya gustado Os espero en mi próximo vídeo Un saludo amiguitos ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video